Bienvenido a Creepystan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias experiencias de ustedes, mi audiencia. Estos relatos te harán pensar si es que hay algo más de lo que podemos ver a simple vista. Es así que sin más, acompáñame a ver estos temibles relatos. Vanessa Valdez nos cuenta algo de verdad extraño. Pasemos con su relato. Hola Tri, me llamo Vanessa, tengo 26 años y esta es mi historia. Es sobre algo que ocurrió cuando yo tenía 10. Espero te sirva para tus videos. Yo vivía en la ciudad del Monte, California. Vivíamos en una avenida y una tarde, yo y mi hermana, que es 3 años menor que yo, estábamos jugando con nuestros patines en el patio delantero de la casa, que daba justo hacia la avenida. Eran como las 6 de la tarde, cuando de repente, algo llamó nuestra atención en el aire. Voy a tratar de explicar lo más detalladamente posible cómo se veía esa cosa. Tal vez alguien en la audiencia recuerda un video muy famoso que se hizo viral por allá del 2006 de una supuesta bruja captada en Monterrey. Y es que yo recuerdo haberlo visto en mis noticias locales. En el video se ve a una persona literalmente volando a través de un cerro, aparentemente como si estuviera encorvada, y tal cual como si estuviera sentada en una escoba. Bueno, pues lo que mi hermana y yo vimos ese día, era algo muy parecido. Solo que esto iba muy lento, a una altura un poco más arriba de los postes de luz de la calle. Al cruzar la avenida, justo enfrente de nuestra casa, había una llantera y había gente afuera, pero nadie notaba lo que volaba justo por arriba de ese negocio. Déjame asegurarte que esto no era ni un pájaro, ni un papalote, ni alguna bolsa negra, porque tampoco hacía viento, y mucho menos un dron, ya que en esos tiempos aún no había ese tipo de tecnología a la venta como hoy en día. Esa cosa iba en una sola dirección, e iba demasiado lento. Tenía la forma de una persona encorvada, literalmente como una bruja vestida de negro, sobre sus escoba. Sé que es un arquetipo bastante gracioso, pero realmente se veía aterrador. Nosotras no dejábamos de ver eso, y lo que más nos extraña, es que había gente caminando y pasando por la zona, pero nadie notaba lo que estábamos viendo. Pasaron como 15 minutos, hasta que esa cosa cambió de dirección, de manera bastante inteligente. Y fue cuando se empezó a alejar. Se nos ocurrió irle a decir a mi papá, pero cuando él salió era demasiado tarde. Esa cosa ya solo se veía como un punto negro a la lejanía. Mi papá hasta nos regañó diciéndonos que por qué no le habíamos avisado antes, para que él pudiera haberlo grabado. Mi hermana fue mi única testigo de lo que vimos ese día en ese lejano año 2006. No sabemos qué era esa cosa, pero hasta la fecha se nos pone la piel chinita, solo de recordar que eso que vimos, a plena luz del día, pudo haber sido una auténtica bruja. He compartido esta historia en los comentarios de YouTube de ese video sobre la bruja de Monterrey, y lo curioso es que una persona contestó, diciéndome, palabra por palabra, que él tuvo la misma experiencia, justo como te la conté. Me dijo que él vivía como a 15 minutos de donde yo vivía, así que pudo haber sido lo mismo que nosotras vimos. Lamentablemente, no tenemos evidencia de lo ocurrido, pero sé que si ese hubiese sido el caso, nuestro video se hubiera hecho viral. Bueno, gracias Stan, a mi esposo y a mí, nos encantan tus videos. Saludos. Ceres nos relata su experiencia con un presunto fallo en la realidad. Esta es su historia. Hola Stan, soy muy fan de tus videos. Mi hermana y yo solemos hacer maratones con tus videos y escuchamos algunas historias de los suscriptores, y entre una de ellas, hubo una que me dejó impactada. Tú lo llamaste como un fallo en la realidad. Pero yo no sé darle nombre, pero creo que es similar. Fue en septiembre del 2017. Recordarás que por esas fechas México estaba en crisis debido a los sismos. Mi hermana y yo veíamos noticias en la tele, ya que no había otra cosa en la televisión abierta más que eso. Y como habían suspendido clases, tampoco podíamos salir, porque aquí de donde somos, que es un municipio de Puebla, hacían visitas a los edificios para verificar que estuvieran en buen estado. Tampoco podíamos salir, así que nos quedamos todo el día viendo las noticias de los avances de rescates. Estábamos viendo un noticiero donde estaban cubriendo el caso de la escuela Repzamen, y estábamos tan atentas que se nos había pasado el tiempo, hasta que mi hermana preguntó por la hora. Como yo había perdido mis lentes, no pude ver la hora, por lo que me paré del sillón para acercarme a la tele, y poder observar así qué hora era. La distancia entre el sillón y la tele no era larga, unos 4 o 5 pasos nada más, era todo lo que necesitaba. Cuando ya estaba cerca, le dije la hora. Lo recuerdo bien, eran las 3.34. Cuando regresé a mi lugar, en el sillón, el ambiente se sintió un poco extraño, pero no le tomé importancia. Entonces mi hermana me volvió a preguntar la hora. Yo volví a levantarme para ver la hora, y ahí nos dimos cuenta de algo extraño. Estábamos repitiendo las mismas acciones, como si fuera lo más natural, y cuando le dije la hora, ya eran las 3.50. Habíamos perdido el hilo de lo que estábamos escuchando en la tele, y nos sentíamos muy mareadas, como cuando te levantas muy rápido. Apagamos la tele, y la volvimos a prender, para ver si la hora había cambiado de nuevo, pero solo había pasado un minuto. Jamás nos pudimos explicar lo que pasó, porque para nosotras fue solo un momento. Fueron segundos, pero según el reloj, fueron 16 minutos. 16 minutos perdidos, en donde no supimos dónde estuvimos, y pienso que de alguna forma viajamos, entre comillas. Aunque fuera por esos minutos nada más, no le he dado explicación lógica, pero las dos lo vivimos, por lo que no pude haberlo imaginado. Amigos, esta historia de verdad se me hace peculiar, y es que, fallos en la Matrix, en donde se ve afectado el tiempo, en donde una persona, por ejemplo, entra al metro justo en la mañana, y cuando sale, han pasado horas. Pero esta persona tan solo estuvo media hora dentro del subterráneo, era como si hubieran pasado horas, donde él jamás supo dónde estuvo. Es como si alguien viajara de una hora a otra hora, sin motivo aparente. Dime en la caja de comentarios, ¿tú has vivido algo así? Si así lo es, comparte tu experiencia en los comentarios, para que toda la comunidad podamos leer la historia. Joshua Miranda nos cuenta una experiencia con animales, actuando como humanos, o quizá algo todavía más aterrador. Pasemos con su relato. ¿Qué tal están? Voy a contarte mi historia. Cuando yo tenía 9 años, mis papás visitaban a mis pueblos paternos. Vivían en un pueblo en Chiapas. Cabe decir que mi abuela era muy religiosa, y mi abuelo ahora, pues, ya no lo es tanto. Pero hace unos años, llegamos al rancho de mi abuelo, y nos recibieron muy bien y todo. Mis abuelos vivían con unos primos mayores que yo, y bueno, ahora ellos ya tienen sus familias y todo. Llegamos un 20 de diciembre, todo iba muy bien. Mis abuelos nos recibieron, y nos tenían preparada la comida y todo. Ya sabes cómo son los abuelos, consienten demasiado. Y pues, iba todo bien en el día, hasta que uno de mis primos me dijo que se quería ir al corral de los caballos. Y yo acepté. Y es que mi abuelo tenía su granja de animales, tenía vacas, toros, cabras y ovejas. Pero tenía dos cerdos que se me hacían extraños. Hasta el día de hoy los cerdos se me hacen raros en general. Y más, después de lo que nos pasó en esas vacaciones. Al día siguiente, mi abuelo se fue a cortar unos elotes para hacer un caldo de gallina. Yo fui con él y con mis primos. Todo iba bien, hasta que de la nada salió uno de los cerdos de mi abuelo. Y mi abuelo tuvo que volverlo a meter a su corral. Y el día pasó. En este punto de la historia, vale la pena recalcar que mis abuelos tienen unos baños antiguos, los cuales están afuera en el patio. Y para hacer tus necesidades, tenías que salir de la casa. Ya siendo de noche, los abuelos contaban historias para que nos fuéramos a dormir. Mi abuelo terminó de contar las historias y me fui a acostar. Me quedé dormido. Y es que de repente me levantó el susto, ya que escuché a uno de los cerdos de mi abuelo llorando. Pero de una manera horrible y un recuerdo suchillido. Era algo tan macabro, ya que no era natural de un cerdo. Era raro. Yo por el susto no pude dormir en toda la madrugada hasta que amaneció. Mi abuelo nos dijo que se iba a alimentar a los animales y fui con él. Cuando llegamos al corral de los cerdos, uno se me quedaba viendo con cara de enojo y gruñía. Mi abuelo me decía, este animal ha estado muy raro desde hace unos dos meses. Y es que él no sabía la razón por la cual el cerdo estaba comportándose así. Yo no le comenté los chillidos de la noche pasada, pero seguramente tenía que ver con ese cerdo que me veía extraño. Pasó el día y en la noche, yo tampoco podía conciliar el sueño. Pasaron de las diez de la noche hasta la una de la madrugada. Y fue ahí cuando escucho unos gruñidos cerca de la ventana de la habitación donde me estaba quedando. Me asomo y al ver qué era, no puedo olvidar y jamás olvidaré lo que presencié. Y es que por Dios que me quedé al lado del miedo. Recuerdo muy bien esa cosa. Vi en el jardín de la propiedad de mis abuelos a los cerdos bailando y riéndose en el patio, justo por donde estaban los baños. Cuando me asomé a la ventana, ellos se dieron cuenta que estaban siendo observados por mí. Se detuvieron y comenzaron a caminar hacia mi ventana. Sin poder hablar y paralizado del miedo, corrí a la habitación donde estaban durmiendo mis padres y estaba llorando. Solo era un niño de once años. No podía hablar bien. De repente, entran mis abuelos a la habitación y preguntan qué había pasado. Pero no dije nada por miedo a que no me creyeran. Solo les dije que había soñado algo malo y que me asusté. Esa noche dormí con mis padres, pero nunca voy a olvidar eso que viví en carne propia. Al día siguiente, mi abuelo, así como lo hacía a diario, fue a alimentar a sus animales. Pero se dio cuenta que los cerdos no estaban en su corral. Yo y mis otros primos los buscamos por todo el rancho, pero no hubo rastro de aquellos animales. Hasta el día de hoy tengo entendido que jamás los encontraron. Hace un año volví al rancho de mis abuelos y les conté eso que viví aquella noche. Y me dijeron que esos cerdos los habían comprado con una señora que decían en el pueblo que era bruja. Pero ellos siempre pensaron que era un simple chisme. Mis abuelos dicen que lo que vi esa noche fue al diablo bailar con esos animales. No puedo olvidar esos gruñidos macabros. Hasta el día de hoy me da miedo los cerdos. Desde sus ojos que parecen a los de un humano, hasta su mismo color del iris que se asemeja bastante. Bueno, hasta aquí mi historia están. Bendiciones y un saludo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si tú tienes alguna anécdota paranormal que te gustaría que yo escuchara, por favor envíala al correo que estás viendo en pantalla. Sin más, no te olvides de que yo soy Stan y Treseo. Dulces pesadillas.